Buenas tardes, estamos aquí con José Luis, el orientador de nuestro centro y vamos a hacerle una pregunta. José Luis, ¿qué perfil docente tiene? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cuál es su experiencia docente? ¿Cuántos años ha trabajado en el cuarto centro? Pum, cuántas preguntas tengo que recordar. Luego, en la tarde, en primer lugar, yo estudié psicología, intercí de formación en psicología. Llevo trabajando en la orientación, podría echar cuenta, desde el año 84, terminé la carrera y ese mismo año ya empecé a trabajar en el Instituto San José de las Vingulares, en Miguel de la Mañada, y ahí trabajé como una pedagoga que afortunadamente luego ha sido mi compañera de vida y que no conocí ni desde entonces, seguimos juntos. Y he trabajado de orientador estos años, también he trabajado dando clases y sigo trabajando dando clases en la UNED, que llevo ya 34 años, y luego llevo 35 años dando clases. Luego he trabajado también en escuelas-talleres, he estado en recursos humanos, en la Sociedad Estatal para la Instituto Social del 92. He trabajado dando muchos cursos, mucha formación y también me he formado mucho en el tema de psicoterapia, psicoanalítica y etc. ¿Y cuántos miembros componen el Departamento de Orientación del centro? El Departamento de Orientación lo componen dos personas, que soy yo, y la otra persona es la profesora de pedagogía inclusiva, más otra persona de apoyo que está contratada por el Ayuntamiento. ¿Cuáles son los principales objetivos del Departamento de Orientación? ¿Qué te agradece el orientador de una escuela inclusiva? La verdad es que no es fácil elegir cuáles son los principales, pero sí es cierto, como lo segundo que has dicho, lo de la orientación inclusiva, es intentar que todas las personas de la comunidad educativa, cuando hablamos, todas las familias, profesores y alumnos, puedan poner el desarrollo al máximo de sus potencialidades, y sobre todo centrando en el trabajo del alumnado, es que cada alumno y cada alumna saque a lo mejor de sí. Este objetivo fundamental, podría decir mucho más, pero para no enumerar tanto, sería el, quizá, tan importante como el anterior, es acompañar al alumnado del centro en ese proceso tan importante de todos los seres humanos que es el de hacerse personas. Con esos dos objetivos creo que podría quedar encuadrado lo fundamental del orientador, del doctor del centro. ¿La orientación se debe realizar en equipo? ¿Por qué es tan importante el trabajo en equipo en el departamento de orientación? ¿Qué importancia tiene la coordinación? Bueno, yo creo que no solo la orientación, yo creo que el trabajo en la orientación es fundamental que se haga en equipo, porque en realidad al final los seres humanos somos seres sociales, somos lo que se mueve en definitiva por aquello en función de los grupos que nos hemos transitado. Con lo cual, sí, se hace un equipo, se convierte en el equipo de actores, luego el equipo educativo y el orientador un poco. Lo que hace es enlazar y vincularse con todos los equipos que están trabajando con el alumnado, y desde ahí es donde se debe enmarcar la orientación del centro. Por cierto, no hemos hablado de las tareas del orientador, que también es importante el instalar. Una de las tareas sobre todo es la función de asesoramiento, acompañamiento, dinamización y para qué, para como hemos dicho anteriormente, para que cada alumna y cada profesor y profesora, y en definitiva para que cada persona que está imbrincado en el proceso educativo encuentre su sitio en el centro y sea capaz de ponerlo lo mejor de sí. ¿Por qué es tan importante realizar la reunión semanal con los tutores y tutoras? Yo es que no me imagino la posibilidad de llevar a cabo la función de orientador sin esa reunión, y es precisamente porque en esa reunión es donde, primero, analizamos un poco cómo ha ido la tutoría. Empezamos primero por la programación del departamento que la hacemos en las primeras reuniones. Una vez que hemos hecho esa programación, luego vemos cómo ha ido la tutoría en esa semana, cómo ha ido el grupo clase, y a partir de ahí, en función de eso también, organizamos las tutorías de la semana siguiente. Pero es que además hablamos de cada alumno, y sobre todo de aquellos alumnos que necesitan una presencia más nuestra, con lo cual, evidentemente, son unas reuniones fundamentales para que el proceso de orientación se pueda desarrollar en el centro. ¿Trabajas con el alumnado y el grupo clase dentro de la ordinaria? ¿Qué propuestas realizas en ellas? La verdad es que trabajo menos de lo que me gustaría, porque a mí sí hay algo que me gusta de la orientación, sobre todo es el trabajo con el alumnado, tanto a nivel individual como el trabajo en clase. Y lo que hago, aquellas sesiones de tutoría, que son un poco más técnicas, más relacionadas con el tema de orientación, pues yo lo que hago es acompañar a los profesores y a las profesoras tutoras, y en algunos casos lo que hago yo es hacer la impartición de esas sesiones, que tienen más que ver con la información académica, con la orientación educacional profesional, en fin, todo lo que tenga que ver más a nivel técnico con la orientación, pues sí, la sumo yo. También en el primero de la ESO entro para trabajar el proyecto personal con el alumnado, en el segundo de la ESO un poco darle continuidad a ese trabajo, realizar este proyecto de personal, explico un poco, va siempre en la línea, lo más técnico y lo más específico de orientación. ¿A día de hoy considera que los centros educativos se hacen una orientación para favorecer la atención a la diversidad y la inclusión? Hombre, generalizar es difícil, ¿no? A lo mejor no tengo todos los datos que necesitaría para dar esta invitación. Algo de pronto por los datos que tengo creo que no se hace una orientación inclusiva. Creo que tenemos que trabajar un poquito más en facilitar acciones del departamento de orientación, más en la línea de atención a la diversidad para que atender a cada alumno en función de las capacidades y de los intereses que tiene, y sobre todo además luego que cada alumno pueda ser incluido en ese proyecto de centro. Creo que todavía no estamos al nivel que definitivamente utiliza, me gustaría, no es fácil, porque para esto hay que contar con unos recursos y hay que contar también con una formación, pero al día de hoy creo que hay cosas por hacer todavía, cosas que no es negativo, porque el ser humano, pues bueno, va no dando en cada momento que no es la posibilidad de mejorar las cosas. ¿Cómo es el proceso de realización a los diagnósticos e informes psicopedagógicos? Bueno, la verdad que en el departamento de orientación no hacemos muchos diagnósticos, cuando hay que hacerlo se sigue el procedimiento habitual que marca la normativa, pero quizás lo importante a reseñar es que a la altura ya de secundaria, un niño que ha pasado, una niña que ha pasado a enseñanza primaria, yo creo que si hay algo que diagnosticar, pues ya hemos tenido tiempo suficiente para hacerlo. Cuando tenemos que intervenir, lo que se hace es buscar las dificultades de esa persona, las potencialidades que tiene y a partir de ahí encuadrarlo dentro de un proceso de apoyo, asesoramiento tanto del departamento de orientación como del equipo docente para que pueda desarrollar, pueda superar sus dificultades y sobre todo poder desarrollar su potencialidad. Con lo cual el profesor es el que marca la ley, pero insistiendo de que desde el departamento de orientación en este centro no hacemos muchos diagnósticos, vamos muchos, por decir que más están vinculados a las altas capacidades y creo que en los años que yo llevo de orientador, que son muchos, habré hecho cuatro o cinco diagnósticos, tal como se entiende la normativa para poner una etiqueta al alumnado, que en este caso a esta altura yo creo que no es necesario. ¿Usted cree que los equipos de orientación y los orientadores hacen los diagnósticos para incluir? ¿Qué factores tienen que cambiar para que los diagnósticos dejen de ser etiquetas y se conviertan en facilitadores de la instrucción y de desarrollo de las capacidades? Claro, es decir, hablar de todos los equipos y de todos los orientadores como hacen los diagnósticos no es sencillo. Yo sí es cierto que la percepción que tengo, pues no, el final no es que sean diagnósticos para incluir, en muchos casos a veces, y si no se hace, si eso no se desarrolla bien luego en los centros puede incluso perjudicar la adulta. Normalmente, mi experiencia como orientadora es que los diagnósticos que ya se han hecho lo asumimos en el departamento de orientación, de esa información se comparte con los tutores, pero con una idea fundamental. Y es que, en algunos casos, es dejar el diagnóstico en su sitio, pero sobre todo ver las potenciales que tiene esa línea para que hay que trabajar las potenciales y no las dificultades, porque en el caso de los diagnósticos lo que hacen es señalar las dificultades. Con lo cual yo creo que aquí es importante ver también la aportación de la psicología positiva y la psicología positiva, quizás lo fundamental que aporto es que los psicólogos y los profesionales de la educación tenemos que cambiar nuestra mirada. Nuestra mirada es pasar de ver la dificultad y los problemas a ver lo positivo y entonces crear unas situaciones educativas y unas situaciones en las clases y en los centros para que esa potencialidad que cada persona tiene la pueda desarrollar. Esto no significa que no haya que atender las dificultades, pero la mirada, el foco de la mirada es ponerlo más en la potencialidad, más en el problema. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra entrevista y gracias por su tiempo a seguir. Muchas gracias. 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 Gracias.